Este proyecto, Rescatando a Fernando Soria, es apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en su programa de apoyos a proyectos y conversiones culturales. Pues muy buenos días, en esta oportunidad vamos a charlar en torno del libro precisamente que nos convoca en esta ocasión, Fernando Soria, Vida y Obra, de aquí del maestro Douglas Bringas. Aquí hay una cuestión bien interesante primeramente que nos convoca, es precisamente la biografía. La biografía se ha considerado, actualmente el canon literario lo considera como un género literario. Las biografías clásicas son aquellas románticas, donde es una exaltación de valores, de cuentas convertimos en un héroe al sujeto que estamos trabajando. Y en esta dinámica como género literario también hay toda una teoría en torno a lo que es precisamente lo que es la biografía. Y esto precisamente me hace reflexionar que aquí donde cae el discurso es precisamente en una biografía hermenéutica. Porque aquí partimos de algo muy importante, que quiero yo considerar, y es precisamente la autobiografía que él se escribe. Entonces es como el punto de partida de desentrañar y comenzar a hacer todo un trabajo en torno a ello, porque él tiene la oportunidad de hacerse una autobiografía. Aquí en Chiapas hay pocas biografías de esta manufactura, digamos. Yo puedo, te recuerdo por decir a uno de ellos, es precisamente el libro que hizo Valente Molina sobre Montiburcio Ruiz, que fue el líder del movimiento zapatista, zapatista, mapache, perdón. Otra cosa que es bien importante acá es precisamente de que aquí nos está revelando este libro a un sujeto, pero no un sujeto nada más y su obra, sino también su época. Porque es importantísima el momento histórico que le toca vivir, ese naciente nacionalismo, conformación de una identidad de mexicanidad a final de cuentas. Es donde va a dialogar él a final de cuentas, pero afortunadamente en Chiapas hay varios personajes de alta importancia que desafortunadamente les quedan nada más como nombres de calles, como por ejemplo don Felipe Flores, que fue un científico importantísimo de su época, un historiador guatemalteco, estudia en España y hace una tesis precisamente con eso y nos deja un trabajo espléndido. Tenemos a Mariano N. Ruiz que todavía necesita, es el descubridor del flujo dental y en fin de cosas. Hizo todo un libro sobre teoría, sobre la teoría, lo que es la teoría cósmica. En fin, hay todo un trabajo en torno a ello, pero son autores desconocidos. Aquí lo que está ofreciendo este libro es revelarnos no a sujeto nada más, sino también, como he dicho, la obra. La obra y ese periodo social, económico, histórico, o sea, el contexto donde se va a desarrollar. Por supuesto que ha sido un trabajo, esto realmente y eso no es un elogio gratuito, pero es un trabajo monumental, porque el trabajo, déjenme decirles, este trabajo tiene un complemento metodológico muy importante. Lo ofrece la obra, pero no solo lo ofrece de manera desordenada, digamos, sino aquí hay una catalogación, hay un criterio de selección y de agrupación. O sea, hay todo un trabajo de la obra que más tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar a este gran autor y que también, pues ahí está una sesga que es importante y es la hija. Pero desafortunadamente ya no hubieron familiares y esto se hizo que se perdiera. Pero vamos a ver, como digo, es un trabajo monumental y eso implicó una labor también monumental. Claro, llevé más de 10 años haciendo esta investigación, recorriendo a no solo bibliotecas y archivos, sino también buscando personas, a los descendientes. Me ayudó mucho el licenciado Noé Gutiérrez. Exactamente. Y cuando se fue a la Ciudad de México a seguir las pistas de las actas de nacimiento de los descendientes y fue encontrando, el problema era que pues era justo la época de la guerra contra el narco y entonces pues les llamábamos por teléfono y nos colgaban, porque si queríamos averiguar de la familia y eso, pues pensaban que éramos secuestradores o algo así. Y entonces pues fue hasta el año 2010 que hicimos un homenaje aquí en el Teatro de la Ciudad, dentro de Gustavo Gutiérrez y pues que los invitamos, que teníamos preparado coro, orquesta, piano y que tocamos las obras de Fernando Soria y entonces ya los nietos dijeron, ah, entonces era de de veras. Y estaban emocionadísimos, ahí llorando, jamás habían escuchado la obra de su abuelo. Pues lo vinieron a descubrir acá. Hasta para los familiares era desconocido. Sí, totalmente, sí, sí, sí. De hecho, ellos pensaban que había nacido en España. Y como don Fernando era ahí medio mentirosillo, pues le seguía la corriente, ¿no? Sí, sí, yo nací en la madre patria. Estás en Ocosocuautla. En Ocosocuautla, sí. Pero hay actas de nacimiento de los hijos que uno dice que nació en Tuxtla, en otro que nació en Guatemala y así se la pasó siempre cuenteando a todo mundo. Era un poco la época también, ¿no? Porque Albenis, el compositor español, también se inventó su vida como tres o cuatro veces, ¿no? Así que, pues sí, era complejo. Y eso es lo arduo del trabajo, ¿no? Porque lo que decíamos era el punto de partida de su autobiografía y luego comenzamos a descubrir que hay cosas que se contradicen, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. En una parte de la autobiografía dice que hacia 1910 se fue a España, no, perdón, a Veracruz, que estuvo siete años allá y a la hora de que empiezo a buscar acá y encuentro una partitura en donde pone él de su puño su dirección y que está en la Ciudad de México y es 1913, aquí ya no concuerdan cosas, ¿no? Y ya buscando, pues sí, resulta que fue hasta 1913 que se fue a España, ¡ay, dale con España! A Veracruz y por una situación pues bastante política, que él le hace un regalo a Pelisario Domínguez, una partitura en donde él apoya su valentía al hablar en contra de Victoriano Huerta y pero como a los pocos días matan a Don Belisario, pues Soria se siente en peligro con su apoyo que estaba dando y entonces yo creo que por eso se va así de sorpresa casi a Veracruz. Y eso también es un reflejo de la época, ¿no? Esa formación que tenían ellos, un hombre ilustrado, ¿no? Sí. Un hombre ilustrado porque tiene una prosa muy exquisita y también déjame decirte que el trabajo que también escribiste tiene una prosa muy exquisita, ¿no? Que va en ese límite de la literatura, porque es grato leer el libro. Este libro es grato, yo los invito. Nos están viendo a que se acerquen y lean este libro. Van a descubrir cosas muy importantes, pero como comenté, está exquisitamente su forma de redactar, su estilo, la estilística con que está diseñado este libro. Es exquisito, da gusto leerlo, ¿no? Son libros, no son forzados, o sea, no es un trabajo eminentemente teórico, ¿no? Pero además nos está arrojando muchos datos, ¿no? Su paso por Comitán, más bien su trabajo como pedagogo en San Cristóbal, en Comitán. Allá está pues con una… ¿cómo se llamaba el periódico que tenía en Comitán? Primero estaba en el ensayo y luego se pasó a escribir al Clavel Rojo. Ahí comenzó su práctica periodística, digamos, primero con crítica social y luego ya se abocó a la crítica musical, hablar de las potencialidades del piano, de los mejores métodos pianísticos y fue algo que no dejó porque más tarde en Veracruz vuelve a escribir y encontramos más de 20 artículos en Veracruz y luego otros tantos en la Ciudad de México en los años 30. Entonces fue algo que siempre trajo también, ¿no? Junto con la música, el don de la palabra. Y algo más que nos revela este libro es precisamente que hay otro sujeto bien importante y desconocido, la hija, Isabel, ¿no? Soria, que es una… tú nos podrías comentar algo más de esta cantante. Un excelente soprano, soprano ligero, pues tuvo presentaciones en España, parece ser que también en Italia. Este cantó, dirigida por Toscanini, según decía ella, hizo giras todavía por el cercano oriente. Afortunadamente sus descendientes, la señora María Antonieta Aguila Soria, me contó algunas anécdotas, ¿no? De que con su voz se enamoró hasta un marajá, que le regaló diamantes y joyas, ¿no? Y desgraciadamente cuando regresa a México, pues poco a poco va desapareciendo su nombre, su fama. Fue maestra también, parece ser que de los hermanos Castro, de vocalización en la Ciudad de México. Dio clases en el conservatorio, luego en Puebla. Pues fue desapareciendo hasta en los años 70 ya. Parece ser que era la pianista, fíjate, le pasó del canto al piano, muy fácil, era una chica muy talentosa y parece ser que era la pianista del programa de Sábados con Saldaña. Qué interesante. Todo un giro enorme que dio su vida también. Sí, aquí este, como comento, este libro es muy revelador, pero aquí quisiera tú como músico que nos hablaras algo en torno al carácter, por llamarlo así, de la composición de las partituras que nos legó. Claro, pues bueno, podríamos iniciar tocando algo de él y luego lo comentamos. Sí, entonces vamos a iniciar con una pieza que se llama Mar y Cielo. Cielo y Mar volubles son. Y Dios quiso colocar al hacer el firmamento al cielo en el pensamiento y al mar en el corazón. Cielo y Mar volubles son. ¿Qué nos puedes comentar de esta pieza que escuchamos? Bueno, está en un estilo todavía romántico, yo siento que esta suite, el álbum del corazón, pasa de lo que es el final del romanticismo y el inicio del modernismo en la literatura, en la poesía mexicana y él lo hace también dentro de la música. Pasa de un romanticismo un tanto idealista a un fatalismo, que es el movimiento modernista, donde pues se da por perdida la batalla contra el positivismo. Y además, pues él tenía un gran conocimiento de los autores importantes de lo que lo antecedía. O sea, él tenía conciencia clara de cuál era el fenómeno literario, musicales que estaban en la época. Musicales, literarios. Literarios, esto es el reflejo. Ahora, ¿qué pieza vamos a escuchar? Bueno, podemos escuchar una que se llama Soñemos, que tiene un ligero carácter debiusiano, ya acercándose hacia el impresionismo. Soñaremos muchas cosas que se ocultan amorosas en las almas candorosas de los tristes pastorcillos lugareños. ¡Gracias! 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 Y que son como racimos, de caricias y de mimos, que nosotros solo vimos en la noche, toda fe, toda fe, de nuestros sueños. Soñaremos. Soñaremos muchas cosas. Una, que, que son tan amorosas, de amores de color iau. Que se ocultan amorosas en las almas candorosas de los tristes pastorcillos lugareños. Y que son como racimos, de caricias y de mimos, que nosotros solo vimos en la noche, toda fe, de nuestros sueños. Soñaremos. Soñaremos. Soñaremos muchas cosas. Soñaremos muchas cosas. Toda fe de nuestros sueños. Soñaremos. Soñaremos. Formidable. Realmente la propuesta musical. E insisto, por cierto hay un sesgo muy importante en la historia de Chiapas. Cuando se hace el himno a Chiapas es producto de una convocatoria, hace una convocatoria precisamente por la Virgen de Guadalupe. Hacen la convocatoria. Pues recordemos que nosotros estamos viviendo un momento muy difícil en Chiapas en 1913. Entonces, nosotros conocemos la letra, pues es un canto precisamente de fraternidad y unión, de convocar la guerra a final de cuentas. Y en esa convocatoria, pues conocemos ya a quien queda con la letra, que es José Emilio Grajales y la música de Basayo, Lara Basayo. Pero también participó ahí y con letra y música propia, Soria, ¿no? Sí, él estaba en la Ciudad de México en ese momento. Le llega la convocatoria de alguna manera, pero él no se entera de que la poesía ya había sido seleccionada un mes antes. Y sobre esa poesía, la de Grajales, se hizo la música. Entonces, él no tiene esta poesía y entonces él pone su propia letra y su música. Obviamente, pues ya queda descalificado cuando llega acá a su himno. Pero es gracias a ese himno precisamente que empezamos a seguir la huella de Fernando Soria. ¿Y tú qué opinión tienes de la composición de este himno? ¿Cuál es tu opinión del himno a Chiapas? Bueno. Escrito por Soria. Claro. Es muy interesante porque la primera sección sí tiene como un carácter de himno, muy rítmico, digamos un himno tradicional, pero en la segunda sección, la parte del trío, maneja armonías que son muy diferentes, muy interesantes y ciertos que llamamos cromatismos, cuando vamos pasando en lugar de… esto sería diatónico y esto es cromático, entonces… Esos cambios no son muy comunes en un himno, pues de ninguna clase. Soria los utiliza en esa sección, eso fue lo que más me llamó la atención la primera vez que interpreté este himno, precisamente para Noé y otros maestros de historia, que dije, esto está muy bien escrito, muy correctamente toda la ortografía musical y además con un muy buen gusto, nada más que se sale un poquito del estilo de lo que es un himno. Claro. Entonces dije, este ha de componer otra música muy bien, muy interesante y es tanta su creatividad que hasta acá se viene a representar. Muy bien. Ahora, ¿qué pieza escucharíamos? Una de las últimas piezas de la Suisse romántica que se llama Dolce Tenerezza. Mírame así, con húmeda mirada, con la hermosa arbitud de quien implora, con el alma en los ojos retratada, sonriente, cariñosa, seductora. Mírame así, con húmeda mirada. Mírame así, con la hermosa arbitud de quien implora, con el alma en los ojos retratada, sonriente, cariñosa, seductora. Mírame así, con la hermosa arbitragem. Mírame así, con la hermosa arbitragem. Mírame así, con la hermosa arbitragem. Mírame así Mírame así Con húmeda mirada Pues aquí tenemos la oportunidad De estar con el maestro Douglas Brinkas Con el libro Fernando Soria Vida y obra Para los que acaban de sintonizar O ingresar aquí a internet Pues estamos comentando este libro Que es de un músico precisamente De alta manufactura Y este libro pues tiene la oportunidad De revelarnos muchas cosas muy importantes Tanto de la vida del autor Como la obra Y ofrece pues el libro Las partituras En fin hay cosas muy importantes en este libro Y de este autor Como hemos comentado Que desafortunadamente tenemos autores De talla De una talla pues vaya De excelencia Que desafortunadamente no hemos todavía Reconocido Hay por ejemplo Melchor Alfaro Es el primer geógrafo Que hay en la historia De la Nueva España Y era de Chepa de Corzo Y son autores Que son de alta Así de alto nivel Que se desconocen Pasan desapercibidos Y este libro Y este libro entonces Le hace justicia A la música Le hace justicia A la historia Pero también le hace justicia A la literatura Creo que es un libro Este Que viene a A llenar ciertos vacíos Hay muchos autores Todavía Este Que todavía tenemos que Reconocer ¿No? Y que muchos Como he dicho Nada más Quedan escritos en una calle Mucha gente no sabe Ni qué Ni por qué Se llama esa calle De este nombre ¿No? Entonces aquí en esta oportunidad Pues Y hace rato Al inicio Comentaba aquí Nuestro Douglas Precisamente Que la misma familia Directa Que tenía Aquí Don Fernando Soria Pues también ellos Tenían un desconocimiento Entonces para Hasta para la misma familia De ellos Es una revelación Pero ¿Qué Este ¿Qué Cómo podríamos llamarlo? ¿Qué gustos Te dejó el libro? Esta investigación Más que O sea Porque Es un proceso De diez años De trabajo Es un trabajo Arduo Que nos permite Un libro De alta manufactura Como he comentado Pero Hay ciertas satisfacciones Muy particulares Muy personales Claro Bueno Por un lado Bueno Por un lado Considero Que es una investigación Que todavía está abierta Porque Pues Ya después De que salió el libro Me han seguido Llegando informaciones Sobre la vida de Soria Me llegó una fotografía De su mamá Imagínate Pero Ya desgraciadamente No está en el libro Será ahora sí Que para la segunda edición Este Y Bueno Un Un gusto Muy grande Por conocer Un verdadero luchador Del arte Como lo fue Fertando Soria Un educador Y una persona Preocupada Por la sociedad Por la sociedad De México Por la Arturización Él Ya fuera Componiendo Interpretando Enseñando El piano O el canto O escribiendo Siempre procuró Que la gente Conociera Y disfrutara Del arte Y creo que Ese es un ejemplo Pues que debemos tener Los artistas Primero aquí en Chiapas Y luego pues En todo el país Porque nos hace Muchísima falta Adentrarnos En el arte El que sea Ahora nosotros Estamos aquí Invitando al público Bueno La presentación O sea ¿Qué función Tiene presentar un libro? Es la divulgación De una obra De cuentas No es un ejercicio De elogios Sino más bien Es una práctica De divulgación De difusión Obviamente aquí Lo que estamos provocando Es que los que nos estén viendo Lean ese libro Que conozcan a este autor Yo creo que esta es La función O sea El libro va a cumplir Su función Cuando llegue A las manos Del lector Ahí está cumpliendo El ciclo Yo creo que esa es La labor Que tiene uno que hacer En estos casos Y por supuesto Estamos invitando ¿Y dónde conseguimos El libro? Bueno Por el momento Está A disposición Conmigo Este He visto En algunas Librerías Pero como son cadenas Me ponen Un poquito de trabas Para Colocarlo En Librerías En general Estamos en la Facultad de Música De la UNICACH Bueno Antes quisiera comentar Que este proyecto Rescatando a Fernando Soria Es apoyado Por el Fondo Nacional Para la Cultura Y las Artes En su programa De apoyos A proyectos Y conversiones Culturales Pues Me dio la oportunidad Tanto de hacer Esta biografía Y catálogo Como también La edición Crítica Del álbum Del corazón Las 24 piezas De las cuales Estamos tocando Algunas En esta presentación Este Y pues Les agradezco Mucho Alfonca Por este Gran apoyo Sin él No hubiera sido Posible Hacer Todos Estos libros Y que Da pie A continuar Dando a conocer La obra De Soria Que es bastante Amplia Vamos a poner Ahí el teléfono Luego De Maestro Douglas Para que puedan Ponerse en contacto Con él Y de esa manera Pues Ustedes Además el precio Del libro es accesible Es un libro Muy bien editado Magníficamente Bien editado Y que mejor inversión El libro está ¿En cuánto? En 200 pesos En 200 pesos Realmente es un libro Este Económico Por lo En comparación A lo A lo valioso De la información Y además Es un libro Muy bien impreso Muy pulcro El libro Es un libro Bien diseñado Bien O sea Es un libro Excelente Digamos En lo que es El diseño Y la impresión Y por supuesto No compite Con el contenido Maestro Bueno Pues agradecemos Aquí en esta oportunidad Haber presentado Este libro Y vamos a cerrar En esta oportunidad Porque toda conversación Recuerden Es inconclusa Esta charla Va a continuar Y en esta oportunidad Vamos a terminar Con qué pieza Es una canción Es una canción Que encontramos En la Casa Museo Belisario Domínguez En Comitán El manuscrito Es una canción Para voz y piano Que escribió Soria Y vamos a tener El gusto De escuchar A la señorita Natalia Rodríguez Que nos ha estado Acompañando Con las poesías Este En las piezas De piano Solo Porque esta es otra Característica de Soria Que mezcla La música Y la poesía Le llamó Primero de dos nombres Hizo Su primera aparición Era el danzón Y en una edición Que encontramos Posteriormente Le llama Reír con llanto También La letra Debe ser Tesoria No hay esperanza Todo está muerto Y de la vida Crece el desierto Sin luz De rosa Y llame a fin Recuerdo Que va Por mi camino Y al todo el alma Fue mi destino Lo vire El mundo Solo Adiós Muro De rosa La flor Más bella Y el eco Triste De mi Que En ella También Luró También Por él Hay No hay Descobro En la Donanza El dulce El dulce Lago De una Esperanza En mi dolor En mi dolor Ella Esperanza Como el soñado Que nos Arrolla Ella en el Prado Haber Esgrisas Dicha Y placer Y que Y que Cantando Tiernos Amores Vamos Juntitos Cogiendo Flores Siempre Dichosos Por 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 Del Que Dulce Sueño Como Palpita Y en otro Mundo Lo resucita Mi corazón Mi corazón Que Bello Cuadrón Mi vista Alcanza Se abren las puertas A la esperanza Llama El amor Llama El Amor Salud Se a Si destroyed